Los clubes náuticos tienen un montón de actividades. Estamos con la escuela de buceo hace más de 5 años. Todas las inscripciones a nivel nacional e internacional son arduas. El año pasado ya tenemos número de escuelas, lo cual nos llena de orgullo. Y este aporte es para los elementos iniciales, para la escuela, que es algo que en Viedma es muy necesario. Hay mucho interés de la población. Yo siempre que por ahí nos consultan de esto, explico que la escuela más grande de buceo está en Bahía Blanca. Y el único lugar o el primer lugar que tienen para bucear es en las grutas. Imagínense cómo nosotros acá en Viedma no tenemos una escuela de buceo. Que además es muy importante también para profesionalizar las fuerzas públicas. El COER y los demás, Defensa Civil. Que es muy necesario en la búsqueda de rescate en el río. Tienen que ir a hacer sus capacitaciones afuera o son buzos ya grandes y tenemos poca cantidad. Así que la escuela de buceo es algo que a Río Negro y a Viedma va a potenciar un montonazo. Así que muchísimas gracias. Y estamos muy contentos con esta iniciativa. El acompañamiento ha sido enorme y ha traído un montón de cambios en la próxima edición. Vamos a incluir el turismo dentro de las distintas etapas de una manera mucho más fuerte. Vamos a traer más categorías. Nos comunicaron a nivel nacional también para hacer algunas etapas con remo y potenciar esa actividad también en la región. Así que este acompañamiento, poder anunciar la fecha y hacer el anuncio en esta altura. Faltan todavía 4 o 5 meses. Pero para que los palistas se puedan organizar y todo, nos parece algo muy acertado y muy bien visto y bien trabajado. Así que estamos muy conformes. Agradecemos al gobierno de Río Negro que nos tiene esta confianza. Y vamos a cumplir con todas las expectativas. Y estamos muy agradecidos al Club Náutico La Ribera que nos convocó para colaborar. Así que desde la Federación Río Negrina está a disposición toda la estructura que tenemos a lo largo de toda la provincia. Con los clubes que contamos y apoyar en toda la logística que sea necesaria y que ellos nos vayan pidiendo. Como ser arbitraje o colaboración con lanchas. Siempre y cuando los clubes tengan en los distintos lugares de la provincia. Así que bueno, seguiremos apoyando esto y que la regata sea cada vez más linda y más grande. Y la verdad que para mí es un orgullo estar hoy acá compartiendo con ustedes. Porque los bicampeones de la regata son nuestros jóvenes, semilleros. Uno de Carmen de Patagones y uno de Vierna. Y eso demuestra el gran interés que tienen ambas ciudades. Y tan importante para nuestras comunidades que estén representándonos a nivel mundial. Y para la Escuela Municipal de Carnotaje o para los clubes también de Patagones. Este evento es importante. Lo esperan todos los años para competir. Tenemos un montón de palistas con experiencia. Y que demuestran su gran esfuerzo que realizan durante todo el año para competir en este evento tan importante. Así que gracias. Saben que estamos para colaborar siempre. Para nosotros el deporte es fundamental. Todas las disciplinas son fundamentales. Pero este evento es importantísimo para la comarca. Y bueno, como siempre por supuesto celebrar un año más. Donde este evento deportivo tal vez es uno de los más importantes que tiene Río Negro. Y en particular también Viedma. Nos vuelve a reunir para pensar ya en la próxima edición de la regata el próximo mes de enero. Y quiero en este caso, bueno, mencionar, probablemente lo hicieron antes. En este mismo momento tenemos destacadísimos representantes de Viedma. En distintas instancias del deporte, de este deporte en otras partes del mundo. Que están representándonos hoy mismo en el Descenso Internacional del Río Sella. Hay viedmenses, también maragatos que están representándonos en esa competencia tan importante. También en el Mundial de Portugal, pronto. Así que este es un deporte que nos ha dado las mayores satisfacciones. Lo veo aquí a Cirilo que es el primer representante olímpico que tuvo la provincia de Río Negro a partir de este deporte. Así que bueno. Siempre ha sido, como dije recién, un deporte que para los rionegrinos en general, para los viedmenses en particular, nos ha dado las alegrías más hermosas. Y que además nos permite ponernos en una relación tan directa con el río, ¿no? El río que es la columna vertebral de la provincia, que es constitutiva de esta provincia. Y para nosotros los viedmenses, el río es todo. Sin el río, viedma no hubiera sido posible. Viedma es una consecuencia directa con Patagones de lo que el río hizo posible.